Música Cuidado, ojo, hay gente que quiere buscarte O cuidan por siempre tu espalda, o ya es hora de tratarle Yo que tu tomo el consejo, y ya tiro pa' delante Si no te vuelvo hay pa' perro, ya te diraste Cuidado, ojo, hay gente que quiere buscarte O cuidan por siempre tu espalda, o ya es hora de tratarle Yo que tu tomo el consejo, y ya tiro pa' delante Si no te vuelvo hay pa' perro, ya te diraste Ni el rap es maduro, al toque suele trape y lo va a calcular Sin miedo ganó, borre, aquí está el dinero Propuesto sé que mi propósito es un mal es cero Aquí o dejele, mejor camine, que por esto anda o ganas pelicata Te eliminaste por dinero, que solo te gusta a ti No es cierto, entonces no te envío que yo no suena tu crío Si tengo que andar más frío, te lo abierto Te vejo lento, y a la vida real de vacío condimento Tú te pasaste de cuantos, y los peligrosos traté en to' Es mejor que tome apunte, que no le agote pa' que rebote Y de una cerra y tujeta, bote vio pa' esa barraca Fácil hablar, poco da cala en la yega Recupado de pura hueá, ni pa' el tiempo, a casa Por lo menos yo me he estado dedicando este tiempo a Mejorarme como versión, hermano Me alegué su tiempo de todo el que dirán, hermano Todo lo que es parándola me dije más familiar Y encontré la felicidad que buscaba Cuidao, ojo, hay gente que quiere buscarte O cuidamos siempre tu espalda, o ya es hora de atacarle Yo que tú tomo el consejo y ya tiro pa' delante Si no te vuelva y pa' perro, ya te tiraste Cuidao, ojo, hay gente que quiere buscarte O cuidamos siempre tu espalda, o ya es hora de atacarle Yo que tú tomo el consejo y ya tiro pa' delante Si no te vuelva y pa' perro, ya te tiraste